Hola amigos esta vez un nuevo vídeo esta vez los cuidados de la gamba cereza recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción clasificación científica nombre científico neocaridina heterópoda roja reino animalía orden decápoda hábitat son originarias de hong kong y taiwan gamba cereza neocaridina heterópoda roja especie de crustáceo del orden decápoda que habita fundamentalmente en los remansos o de los ríos donde abunda la vegetación y las corrientes tamaño macho barra hembra 2 5 barra 3 cm hábitat sobre todo en los remansos de los ríos donde abunda la vegetación y las corrientes no son muy fuertes acuarios se pueden mantener en acuarios pequeños incluso de 4 l bien plantado con musgo de yaba clodoporas u otro tipo de planta donde puedan esconderse aunque lo ideal sería un acuario mayor en trono a 15 20 l pueden sobrevivir en comunitarios con otros peces siempre que no sean muy agresivos o depredadores de crutáceos como en el caso de los cíclicos forma tiene el cuerpo típico de las gambas claramente dividido en dos zonas abdomen y cefalotórax el cuerpo es de forma cilíndrica ligeramente comprimido lateralmente y con cinco pares de patas situadas en el cefalotórax el cual es de bastante mayor tamaño que el abdomen posee todos los apéndices típicos de este tipo de crustáceos como son los pleópodos en cada segmento del abdomen maxilípedos para ayudarse a comer antenas como apéndices sensoriales etcétera coloración las neocaridinas presentan ciertas variaciones de color debido a su selección en cautividad la variedad de color rojo que es la más común de todas es conocida como red cherry otras variaciones de color conocidas son la amarilla neocaridina heterópoda bar y ello o yeyo shrimp la verde green chequia la azul neocaridina blue la naranja orange shrimp se caracteriza por la presencia de una franja longitudinal en la parte posterior torso de la gamba que franja suele ser de una tonalidad distinta al resto más blanquecina y siendo más visible en las hembras esta franja puede ser eliminada mediante selección de los ejemplares pudiéndose conseguir ejemplares completamente rojos en alemania a esta variación se le denomina a veces red fire aunque este nombre también se suele aplicar a otras variedades condiciones del agua ph de 6 5 a 7 5 y gh alrededor de 10 o semi blanda temperatura entre 20 28 o siempre por debajo de 30 o mantenimiento mantener en grupo ya que se mostrará más cómoda lo ideal son 6 12 individuos o más si el espacio lo permite comportamiento gregaría y pacífica alimentación homívoro algívoro y carroñero actúa como limpiador del acuario esto no quiere decir que coma excrementos sino que se comerá lo que otros animales hayan dejado es un gran consumidor de algas pero si hay alimentos proteicos a su disposición preferirá estos también tomará musgo alimento comercial en forma de pastillas para peces de fondo escamas o gránulos que pudieran caer al fondo y verduras zanahoria espinaca hervida pepino calabacín etc diferencias entre sexos el macho y la hembra se diferencian principalmente por el tamaño y por el pleópodo que es menor en los machos las hembras tienen un color más marcado además suelen tener una mancha amarilla detrás de la cabeza reproducción es relativamente fácil criar esta especie en acuario tienen un ciclo vital anual y crían normalmente en primavera y verano cuando las temperaturas superan los 20 o las hembras guardan los huevos de un gran tamaño y de un color amarillo anaranjado intenso bajo su cuerpo alrededor de 20 días los cuales justo antes de nacer las crías se vuelven grisáceos las larvas son pequeñas réplicas en miniatura de los adultos de color blanco al menos durante los tres primeros días luego se vuelven translúcidas y no es hasta la segunda semana de vida cuando empiezan a coger color las crías son visibles en tres semanas con seis meses serán adultos hibridación la única variedad común con la que se han descrito determinados casos de hibridación es con la neocaridina comparese zangia gien sis wittepearl aunque también se ha constatado que dichos ejemplares híbridos mueren a edades tempranas de todas formas son muchos los aficionados que mantienen estas dos variedades sin ningún problema de hibridación algo que no hay que confundir con la hibridación es mezclar distintas coloraciones de la misma variedad para intentar conservar una coloración determinada se selecciona únicamente una variedad de neocaridina heterópoda para cada acuario ya que si se mezcla más de una coloración se perderán las coloraciones de origen observación es tener presente que la coloración salvaje wild puede proceder de una degradación del color por una mala selección o mezcla de coloraciones y que este ejemplar sería muy distinto de lo que sería un ejemplar salvaje cogido directamente de su biotopo recuerda que contamos con un grupo en facebook el link al enlace al grupo está en la descripción esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un feliz Gracias por ver el video